Esa tienda se llama Don Pepe Ronnie Estoy esperando a que abra el Mercadona para comprar panecito Tengo fruta, pero quiero panecito y café, entonces voy a esperar a que abra, ay, esa mosca la vieron Ay, está a dormir Basta ya Están los juegos Sí Hoy voy a Ven y dorm Ay, sale un autobús Hace unos 25 minutos Y literal lo tuve aquí Pero se fue Voy a tomar el que sale en hora y media Mejor Uy, esa mosca Estoy buscando el lugar en el que me voy a quedar ¿Y qué creen? Me perdí Esto ya Ya se está haciendo una muy mala costumbre Muy mala costumbre Según el mapa está a unos 500 metros el lugar Pero desde aquí hay una bonita vista Por aquí Acaba de pasar un señor y su hija cantando en otro idioma Sí Se ven las montañas 500 metros Ahí está el mar Pero de nuevo Ahí está la playita La playa Todos vienen a eso menos yo Yo no sabía ni qué había aquí Casi no hay gente Oye, están haciendo pipí o los de ahí Un chorro de gente Qué bueno Están haciendo gente ¿Verdad? ¿Qué muchachos? ¿Verdad? 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 de popó, te quieres enfermar, mira aquí, aquí está la playa, quiero el baño, hay unos baños ahí, como se dice, públicos, pero son como cuartitos, vamos a ver, hace rato me gustaba con las palomas por allá, sentí que algo me cayó aquí, mi suerte, significa buena suerte, ya me toca algo bueno de suerte, por favor, ya me toca algo bueno de suerte, pero fue poquita, fue así como que, ahí están los baños, en uno como que una persona estaba enferma, hay tres dentro, en uno como que la persona estaba enferma y no entra ahí, allí, allá allí, el baño, quiero enfermer, abajo, aquí está la calle, aquí está, ¡Gracias! 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 Es así, se mueve y me asustó ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Con mis papitas! ¡Aquí tengo fruta! ¡No me la caberé! Yo creo que llegando a donde me quedo a dormir me caberé en mi vida Creo que venía partida enrebanada solo les viene el cilindro es muy extraño viene pelada y sin el corazón, pues sí pero viene en forma de cilindro no viene enredada nada como cuando la sacas de una lata yo pensé que venía así pero en negro ¡Hola! 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 ¡Hola range de tiendas! ¡Hola aah! ¡C� Radio! ¡C� Radio! Adiv! ¡C� Radio! ¡Echo a چer! Hola people Hola ¿Cómo hacen abrias? Ya me voy de regreso En unas horas Estoy cargando todo Al menos está medio nufladito Un poco No se siente el sol así Como ayer Un poco mejor Pero aún así hace mucho calor Después de 20.000 años volví a esto Conseguí un juguito maravillado con chile No se El color se veía muy bonito Pero ojalá si esté rica Y de nuevo Esta piña Si la ven así Pensarían que viene rebanada Lo normal ¿No? Pero no es un Es un cilindro de piña Y bueno Dice que vine y compre zanahorias de besita Y esto para hacer unos wraps Con ensaladitas Me duele mucho aquí Tengo mucho sueño Cuando me vine Me traje una toalla de allá Una pequeña Porque no me cabría aquí Aquí está Aquí tengo mi maleta Está muy cierta No me cabría en la maleta Una Ya me lavé las manos Ya No me cabría una más grande Entonces me traje Esa pequeña Al empacar para regresar Al empacar para regresar Como la sabana era blanca Y la dejé arriba de la cama Pensé ya tengo todo Entonces me puse a ver la cama Y vi que había algo Y vi que era la toalla Dije Ay me falta la toalla Y la dejé ahí Mejor que el alcohol Bueno Me voy a hacer mis taquitos Chao